El Señor ha dispuesto a que hablemos acerca de los árboles y los hombres. Los hombres y los árboles. Usted pensará y dirá, ¿qué tiene que ver los hombres con los árboles? ¿Qué tiene que ver los árboles con los hombres? La palabra de Dios nos ha dado grandes y tremendos ejemplos de la verdad presente en la cual vivimos. Nosotros estamos viviendo, amados, en una verdad presente que para algunos no es fácil asimilar. Dios tiene contenidos sus misterios en medio de su palabra. Si bien es cierto, no todas las cosas han sido reveladas y manifestadas en toda su magnitud. Algunas cosas fueron la sombra de los bienes venideros, los cuales hoy estamos disfrutando mucho de nosotros. Y el fruto de esta gracia que Dios nos ha mostrado para este tiempo tiene un solo propósito y fin. Es que los hijos, los que legítimamente son hijos de Dios, puedan disfrutar de todo el bien que Dios tiene en el cielo para con los que le aman. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia, usted sabe, hay una diferencia entre ser creación y ser hijo. El mundo siempre confunde eso, ¿no? Porque la gente dice, todos somos hijos. No, todos somos creación y somos hijos los que le hemos recibido. El que nos ha hecho nacer hacia una nueva esperanza, ¿no? Entonces, los contenidos de la palabra nos enseñan todas estas verdades. ¿Cierto? Nos enseñan todos estos misterios escondidos que están plasmados en cada historia de la palabra. de Dios, como la instrucción, como aquello que debemos seguir y como aquello que debemos practicar porque la naturaleza que hoy poseemos es una naturaleza nueva. Ya hemos sido cambiados y hemos sido transformados. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo, como dice su palabra. Por lo tanto, los contenidos de la palabra nos enseñan estos misterios. Es difícil poder a una persona natural enseñarle cosas espirituales. Es muy difícil porque no las puede entender, ¿no? Algunas personas, algunas personas cuando vienen a nuestras iglesias, a veces puede ser un poco extraño escuchar ciertas frases, ciertos contenidos que no tienen mayor importancia para ello o no tienen mayor impacto. Pero los que hemos sido tocados por la palabra de Dios y los que hemos sido transformados por ella, solamente podemos ser el vívido ejemplo de lo que hoy somos versus lo que éramos en el pasado. Cuando nosotros tenemos un pasado en la vida y después tenemos un presente, nadie pudiera negar que la palabra de Dios en verdad es eficaz. ¿Cuántos pueden decir amen a eso? Todos tenemos un pasado y si ese pasado ha sido transformado y nuestro presente es distinto, nadie puede decir que la palabra de Dios no es eficaz. Hay personas que conocen el pasado de su gente, pero aún así se resisten a creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso tenemos que sostener en el tiempo y perseverar en esta enseñanza. Las cosas que Dios ha cambiado en nosotros debemos perfeccionarlas. ¿Para qué? Para darle a conocer a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que son nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros familiares, todos los que están a nuestro alrededor. De pronto pueden resistir nuestra palabra, pero no pueden resistir los cambios. Usted puede cuestionar una palabra, pero nunca puede cuestionar un cambio. Usted puede cuestionar lo que verbalmente le queremos compartir, pero no puede ignorar los resultados de esa impartición. Nosotros hoy somos el resultado de eso, somos el resultado de que Dios es real. Más real, más real de lo que la gente quiera admitir. Entonces el día de hoy yo quiero hablarles acerca, con respecto a todo esto, de estas realidades. Por eso cuando usted observa un árbol, quizás todas las personas de pronto pasamos por el lado de un árbol y solamente nos detenemos. A veces nosotros los seres humanos nos detenemos en aquellos árboles que pueden manifestar un fruto visible. Nadie se detiene en un árbol, porque sí. Y mire que nosotros aquí en Plasilla tenemos muchos árboles. Pero la gente se va a detener solamente en aquellos árboles de los cuales pueda recibir algo. ¿O no? Así éramos los niños hace algunos años atrás, ¿no? Me acuerdo yo cuando íbamos al campo y veíamos, no sé, un durán, un manzano, cualquiera de esas cosas, y veíamos que tenía fruto, lo primero que hacíamos era en cada mano a él. ¿Por qué? Porque queríamos comer ese fruto, queríamos sacar ese fruto. Los árboles son como las personas. De pronto tú a las personas las puedes ignorar, pero el día que tú veas un fruto en alguien te vas a detener. Así somos las personas. Hay personas que solamente son árboles. En medio de un mundo que pasa por al lado tuyo y no se detiene para nada. Y no se detiene por algo muy claro. La gente solamente se detiene en aquellos árboles que tienen fruto. Así como nosotros los niños. Bueno, cuando éramos niños. Y nos subíamos a esos árboles a sacar esos frutos, ¿no? Cuando hablamos de los árboles es imposible no ver el caos ambiental en el cual vivimos. Nosotros vivimos en un caos ambiental muy fuerte. Por la falta de árboles. Usted sabe que una de las cosas que más se está luchando ahora es por la forestación. ¿Está bien dicha la palabra? Sí. Por la forestación. Se está luchando mucho por eso. ¿Cómo? Reforestación. Ok. Reforestación. Se están haciendo seminarios y todo eso, ¿no? Por la reforestación. Por falta de árboles en nuestro ambiente, ¿no? Ellos son... Se dice que son el pulmón del mundo, ¿no? Y el mundo se asfixia por la falta de este elemento purificador. Porque en el fondo los árboles proveen ese elemento purificador. Aire que necesitamos todos los días respirar. Entonces imagínese usted cuando usted ve que en lo natural faltan árboles y el mundo se asfixia y se ahoga. Nosotros los hombres somos árboles. Dios nos mira como árboles. La palabra de Dios dice que nosotros somos árboles. El Señor dice que somos plantillos de Jehová. Hermosa esa palabra. Pero usted sabe que en el huerto del Señor hoy en día hay muchos árboles. Como alguien dijera por ahí, en la viña del Señor. ¿Así se dice el dicho, no? ¿Hay de todo en la viña del Señor? Ok. Bueno, originalmente, si nosotros vamos al origen de todo, cada vez que la palabra de Dios aborda el tema de los árboles, nos enseñan principios, diseños que fueron implantados en ellos. Principios que no han cambiado con el tiempo. La palabra nos enseña y nos permite distinguir entre uno y otro. Primero, en principio la tierra estaba diseñada para convivir con ellos, sin que nada careciera de propósito. Y esto suponemos, incluye a los árboles, que el propósito de ellos era dar fruto. Originalmente, todos los árboles fueron hechos para cargar fruto. Hoy tenemos árboles que no tienen fruto. Inicialmente, el hombre fue hecho para que llevara fruto. Pero no todos llevan fruto. Cuando se tuerce, se distorsiona lo original, el que gobierna, de ahí para abajo, todo se corrompe. ¿Quién era el que gobernaba toda la tierra? ¿Quién se le dio ese mando? Adán. Se corrompió Adán y se corrompió toda la cadena de autoridad hacia abajo. Porque el que estaba a la cabeza se corrompió. ¿Y por cuánto se corrompió ese? Se corrompió todo aquello que estaba bajo su mandato. Entonces, ahí hay un principio muy importante. Todos los que estamos en autoridad, todos los que tenemos autoridad, todos los que somos en autoridad, en cualquier lugar, donde quiera que tú estés, si tú como cabeza te corrompes, se corrompe todo para abajo. Ese es un principio de vida. Eso no ha cambiado. Por eso cuando la ilegalidad se establece en un lugar, la ilegalidad los afecta a todos. Por eso cuando una autoridad es cuestionada, todos se van a poner al alero de ese cuestionamiento. Y lo más probable que se manifieste el famoso adagio, ¿no? Si los de arriba lo hacen, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros los que estamos más abajo? Entonces, es una cadena de corrupción. La Biblia dice lo siguiente, ¿no? Vamos a Deuteronomio, capítulo 20, 20. Voy a ir hablando algunos textos para que usted vaya examinando los principios que hay detrás de cada... detrás de esto, detrás de lo que significan los árboles. Que es como la analogía, la ilustración con la cual Dios a nosotros nos quiere retratar. Los árboles, para Dios, para Dios los árboles muestran, le muestran e ilustran a la humanidad cuando un árbol es bien visto a los ojos de Dios y cómo Dios ve a otros árboles. Cómo Dios ve a uno y cómo Dios ve a otro. Ojo, no porque Dios tenga preferencia, porque Dios a todo árbol lo mide por su fruto. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que todo árbol es conocido por qué? Porque el fruto determina la naturaleza de ese árbol. Deuteronomio, capítulo 20, 20. Mire, mire las cosas que aparecen aquí. Usted sabe, ya se corrompió la tierra, la tierra estaba desordenada, por lo tanto, lo original se corrompió, por lo tanto, de ahí es más, vino una nueva estación para la humanidad. La estación de la gloria de Dios pasó y vino la estación del hombre. El hombre, originalmente recuerden que vimos, hace unas semanas atrás dijimos que el hombre, cuando come del fruto del árbol, cierto que estaba prohibido, dice la palabra del Señor que se abrieron sus ojos naturales, los salmáticos, y se cerraron sus ojos espirituales. Por lo tanto, una nueva estación vino para la humanidad. Vino un nuevo tiempo para él. Y ese tiempo no fue mejor que en el lugar donde ellos fueron creados, sino que fue peor. De ahí en más, todo lo que el hombre hiciera, estaba supeditado a su esfuerzo, a su sudor. Dice Deuteronomio, Dios enseñándole a la nación, le dice más, el árbol, que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo, y talarlo, para construir, valuarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Aún, mire, aún los árboles que no tenían un tiempo, tienen un hasta, ¿no? Quiero enseñarles este principio aquí. Aún las personas que no tienen significado y no tienen un fruto en su vida, aún aquellos tienen oportunidad y tienen un hasta para poder trabajar con ellos, ¿no? Dios siempre tiene un tiempo de trabajo para con su gente, o para con su creación, más bien dicho. Habían árboles en aquel tiempo que ya solamente servían para leña. Habían árboles que solamente servían para hacer cierto tipo de cosas, pero no para cuidarlos de generación en generación. Dios a nosotros los seres humanos nos ve como árboles. Cada uno tiene su género de frutos. No hay árboles que no puedan cargar frutos según su género. Dios lo dejó establecido en su creación. Miren lo que dice Génesis, capítulo 1, 29. Dice lo siguiente. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Inicialmente, todos fueron creados para germinar, para producir, para llevar fruto. No había, en lo que Dios creó, no había nada inútil. Todo daba fruto. Todo tenía fruto. ¿Y dónde se corrompió todo entonces? Cuando se corrompió Adán, se corrompió todo para abajo. Entonces, los árboles en sí mismos cargan no tan solamente un fruto, sino también el remedio para muchas enfermedades. Usted sabe que los árboles, hay muchos árboles que son medicinales, ¿cierto? Y aquí Rudi, que es una mujer de campo, puede decirnos eso. Porque tiene más conocimiento de esas cosas, digo, ¿no? Los árboles en sí mismos cargan no tan solamente el fruto, sino también el remedio para muchas enfermedades. Estudios nos indican que cada semilla carga una propiedad como tal, y de tiempo en tiempo nosotros vemos incrementados los beneficios de alguno de ellos. Cuando un árbol llega a su madurez plena, según estudios, está listo para aportar con su semilla y con la polinización. Mire, los árboles, aún los árboles, necesitan su tiempo de madurez para poder dar fruto. Nada diferente a nosotros. Árboles y hombres. El Salmo 1, los primeros tres versículos, vamos a leer ahí. Dice, para poder corroborar lo que le dije anteriormente, mire lo que dice el Salmo 1, los versos 1, 2 y 3, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿con qué compara Dios a este hombre? Porque este hombre está comparado a un árbol. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. A eso le llamamos procesos. A eso le llamamos los lugares por donde Dios te va a hacer pasar. Las cosas que vas a tener que enfrentar. Entonces, para poder ser llamado, para poder ser llamado un árbol como este, necesitas haber pasado lo primero. Entonces, lo primero, si tú quieres ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dé su fruto en su tiempo, que su hoja no caiga, y todo lo que hace, prosperará. Necesitas poder evitar las tres primeras cosas a las cuales tú vas a ser expuesto. Mire, todos vamos a estar, en más de alguna oportunidad, delante de consejos que no son buenos. El tema es cómo tú vas a reaccionar. La naturaleza de quien tú eres, o te traiciona o te confirma como lo que tú eres. Consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Por dónde has andado? ¿Por dónde te has conducido? ¿Qué es lo que has hecho? Ni en silla de escarnecedores. Usted sabe, aquellos que están ahí, se sientan siempre a tirar piedrazos, y siempre están juzgando y cuestionando. ¿Cuál es tu conducta cuando tú estás ahí? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de no caer en los consejos de malos? ¿De no andar en camino de pecadores? Ni en silla de escarnecedores. Aquí lo deja claro, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer tú? La palabra de Dios tiene que ser tu delicia. Y meditar en ella de día y de noche. ¿Qué implica de día y de noche? De día implica cuando todo va bien, y de noche implica cuando todo está mal. Porque es fácil andar en los caminos de Dios cuando todo está bien, cuando todo es día y es claro. Es muy fácil. El tema es cuando tú andas en la noche, cuando la noche viene a tu vida, ¿cómo queda tu conducta, cómo quedan tus principios, cómo quedan tus valores, cómo queda todo aquello en lo cual anduviste de día? Ahí es donde eres confrontado. Entonces, Dios lo mira así. Aquí vemos la simbología de lo que es un hombre. Por ser, en este capítulo primero del salmista, que es glorioso como él empieza. Porque pareciera ser que él comienza haciendo un retrato de quién es él. Pareciera que él habla de sí mismo. Aquí vemos la simbología de lo que es un hombre, cuando está plantado en la palabra de Dios y en su meditación. Aquí tú ves un hombre plantado en la palabra y un hombre que la recuerda, la repasa y está constantemente en ella. La perseverancia y la seriedad, los compromisos adquiridos con la palabra, sin lugar a duda, como este, te aseguran los resultados y te dan la estabilidad, que son la expresión de la naturaleza del árbol. Este árbol expresó una naturaleza, ¿por qué? Porque estaba en el lugar correcto, junto a corriente de agua, ¿cierto? Y el estar junto a corriente de agua, ¿cierto? Te da un resultado. La palabra nos ve como árboles y debemos considerar, ¿cierto? Nuestra conducta para ver el resultado de nuestra perseverancia. Usted sabe que no es fácil para un árbol perseverar en ambientes críticos, no es fácil. Mire, hay gente que es nociva. Usted sabe que hay gente que le gusta andar escribiendo corazones y en los árboles pone tú y yo, te amaré por siempre. Y los árboles tienen que sufrir todo eso, ¿no? Usted sabe que los árboles tienen que sufrir toda esa cosa. Yo sé que hay algunos aquí que parece que ya han escrito algo por ahí, ¿cierto? Y si el árbol hubiera hablado, lo más probable que hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? Entonces, los árboles, los árboles son sometidos, como nosotros, a procesos duros. La palabra de Dios nos ve como árboles y debemos considerar, consideremos nuestra conducta para ver el resultado de nuestra perseverancia. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 17, 7. Dice, Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y esto me gusta mucho a mí del árbol, esta frase muy buena. Dice, Porque será como el árbol plantado junto a las aguas junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Sabe lo que indica esta palabra? Esta palabra a nosotros nos indica una verdad y un principio que es inalterable. Mientras usted se mantenga, mientras usted sea como este texto, un hombre que confía en Dios y cuya confianza esté en Él, suceda lo que suceda a su alrededor, usted no tiene que inquietarse. Las economías que caigan, las economías, que las empresas quiebren, que todo eso a usted no le tiene que inquietar. Porque este texto deja claro que si usted está plantado junto a estas aguas, echando raíces, ¿cierto? Dice, no verá cuando viene el calor, ¿cierto? Sino que su hoja estará verde, eso implica frescura perseverante, usted va a estar siempre ahí. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Usted sabe que cuando viene la sequía, ¿qué le pasa a los árboles? Se pierde el fruto. Entonces, cuando estas cosas vengan sobre la tierra, si usted ha andado en la confianza y en la perseverancia de Dios, usted no debe temer. Aunque suceda lo que suceda a su alrededor, usted no tema. No se contamine con aquellas personas que le dicen, oye, ¿supiste lo que pasó en el gobierno? Se nos viene mal a la cosa. A usted no se le viene nunca mal nada. Si usted está parado en esto, usted nunca se le va a venir nada. ¿Amén? ¿Cuánto pueden decir amén? Nosotros lo hemos visto. Hay árboles, entonces, hay árboles que darán este resultado. Entonces, todos nosotros hemos tenido, porque al hacer un análisis de esto, usted puede llegar, usted puede llegar a esta conclusión. Usted puede ser una persona que eche raíces en un lugar, porque está plantado junto a aguas, ¿cierto? Usted puede echar raíces en un lugar, pero si usted es un árbol desarraigado, usted va a ser, si usted es un árbol desarraigado, ¿qué quiere decir un árbol desarraigado? Un árbol que es tomado de aquí para allá, de aquí para allá, un árbol que no echa raíces. Judas habla que esos árboles son árboles otoñales. Nunca dan fruto. ¿Por qué? Porque son desarraigados, no se establecen, no permanecen. Judas, en el verso por ahí, capítulo 1, verso, no sé, 14, por ahí, 17, aparece ese texto. Los árboles otoñales son aquellos que están aquí y allá, pero nunca están estables en un lugar. A eso se le llama árboles otoñales, pero este es el que echa raíces, y no tan solamente echa raíces, sino que al echar raíces, las echa donde hay agua. Eso es importante, ¿no? Tú no puedes echar raíces, donde no hay agua. Y este texto lo deja clarísimo. Entonces, hay árboles, ¿cierto? Todos nosotros hemos tenido en nuestra vida encuentro con personas que han simbolizado árboles en nuestra vida. que nos han dado ejemplos de justicia porque el fruto que allí hay da testimonio de aquello. Cuando tú ves a una persona, te allegas por dos cosas, o porque buscas sombra, o porque buscas fruto. Una persona se llega a un árbol por dos cosas, porque está acalorado y quiere la sombra de ese árbol, o quiere el fruto de ese árbol. Hay personas que en la vida solamente buscan la sombra, el beneficio. Y hay personas que buscan el alimento, la esencia y la naturaleza de ese árbol. Cuando tú vas por el fruto, es porque quieres la esencia, la naturaleza, la esencia de lo que ese árbol es. Cuando tú quieres la sombra, solamente eso es oportunismo, es un tema temporal. Hay árboles, entonces, de acuerdo a esto, hay árboles que están plantados en lugares donde para lo único que sirven es para dar sombra. Están puestos en nuestro camino, en forma temporal, porque sólo nos cubren del sol con su sombra. En su origen, como leímos anteriormente, todo árbol fue creado con semillas, como lo vimos en Génesis hace un momento atrás. Normalmente, estos árboles representan aquellas personas con las cuales estuvimos en nuestra vida y nos dieron alivio solamente por un tiempo temporal. Por un tiempo. A la hora de querer alimentarnos, encontramos que el árbol solamente podía dar sombra, no tenía fruto. Son aquellas amistades, y estos árboles simbolizan aquellas amistades de verano que sirven para descansar brevemente. De nuestra fatigada vida. Porque usted sabe que cuando una persona anda desesperada, busca el bien primario, la sombra. Pero la sombra no te va a sustentar, tú necesitas alimento. Por eso las personas cuando se refugian en un árbol, tarde o temprano se van a parar a buscar si ese árbol tiene lo que ellos necesitan. La sombra es lo inicial, el fruto es el objetivo. ¿Amén? Hay personas que son como ellos, son amistades de verano que sirven para descansar brevemente de nuestra fatiga diaria. Tarde o temprano reconoceremos que la sombra no es suficiente, necesitamos el alimento. Los árboles son representativos de la justicia. Al pie de algunos de ellos se dictaron enseñanza y se impartieron justicia. No fueron lugares escogidos al azar sino que el árbol mismo representaba madurez y crecimiento. Dos virtudes imprescindibles en esta historia. Miren lo que aparece, miren lo que dice en jueces capítulo 4. Vamos a leer dos versículos ahí. Los árboles son representativos. Y aquí vamos a ver a Débora. Vamos a jueces. Capítulo 4. Verso 4 y 5 dice Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer llamada Débora, profetiza mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella se sentaba al alero de una palmera. ¿Y sabe usted lo que representa la palmera? La palmera es un árbol muy representativo en la palabra. ahora. Ahora, todos ven la palmera, yo sé cómo usted ve la palmera, la palmera con los coquitos y todo eso, ¿cierto? Pero la palmera originaria no era así. La palmera comúnmente que aparece en la Biblia era la palmera la que da el dátil. Esa era la palmera. La palmera datilera que le llaman, ¿no? Y esta, este, este alimento representaba, o la palmera misma representaba una cantidad de propiedades tremendo, mire, solamente por darle algunos datos. Al sexto año comenzaba a dar su fruto. La palmera se demora seis años, la datilera se demora seis años para poder dar su fruto. Llega su madurez a los treinta, mire, seis y treinta. Seis, usted sabe que es número de hombre, ¿no? que cuando el hombre comienza a expresarse. El día sexto. Es el número de hombre, ¿no? Eso nos habla de un principio. Treinta nos habla de la madurez. ¿A qué año? ¿A cuántos años comenzó Cristo su ministerio? A los treinta. En el tiempo de Jesucristo, el tener treinta años involucraba la madurez, involucraba que cualquier persona que llegaba a los treinta años se levantaba con un pensamiento y se transformaba en un filósofo. Por eso Cristo a los treinta años se expresó. Porque según la enseñanza de aquel tiempo, los treinta años eran la etapa de madurez académica. Por lo tanto, cualquier persona que a los treinta años dictara un pensamiento se transformaba en un filósofo. O lo seguían o quedaba solo en la plaza. A Jesucristo lo siguieron miles. Gloria a Dios por ello. Débora se sentaba a la sombra de este árbol que era representativa de su vida. Ella poseía todas las virtudes y las características de este árbol. ¿Qué representaba este árbol? Este árbol representa firmeza, estabilidad, raíces profundas, fruto, sombra. En ella estaban todas estas características. Si tú ves a Débora, Débora tenía todo esto. Porque ella se sentaba al lado de una palmera, en la palmera de Débora, porque tú siempre te allegas a aquello que te representa. por ejemplo, usted sabe que las cosas se atraen. Tú vas a ir a aquello que tu corazón y tu esencia necesita o te representa. Débora, ¿cuál era la necesidad de Débora? Estar en un lugar que la representara a ella. Porque ella era una mujer justa, era una profetisa, justa, con juicio, madura, con raíces, estable, con fruto. ¿Qué mejor que sentarse al lado de una palmera? Por eso mi esposa se casó conmigo. O a lo mejor lo más probable que ella piense no, que él se casó conmigo. Como le dijeron a Obama hace un tiempo atrás. Existe la siguiente historia. Quiero hacerlo rápido. Espero acordarme bien. Yo nunca me acuerdo bien de la historia, pero espero acordarme. Dice que Obama fue una celebración y Michelle se encontró con un exnovio. Y el exnovio era el jefe de todos los chefs. Y Obama le dice hubiera sido la esposa de un chef. Y su esposa le dice no. Él hubiera sido él hubiera sido ella hubiera sido perdón él hubiera sido el esposo de la primera dama. ¿Se da cuenta la diferencia, no? Yo creo que mi esposa debe pensar eso, no? Pero como sea Deborah se sienta a la sombra de este algo que es representativo. Porque tú solo tú sabes el valor que tienes. Cuando Michelle cuando Michelle Obama le dice esto a Obama ella tiene clara su identidad. ¿No? Ella o sea lo que quiere decir que ella iba a ser presidente sí o sí. O sea iba a ser la esposa de un presidente con el que ella se casara iba a ser presidente. Fuera Obama fuera chef. La Biblia dice lo siguiente también dice en Salmo 92 12 dice el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano. Y aquí nombra dos árboles ¿no? Aquí no solamente nombra uno sino que nombra dos. Ya vimos ya vimos cuál era la palmera ¿no? La palmera son altas imponentes la palmera alcanza entre los 18 y 24 metros su producción dura 100 años la producción de la palmera dura 100 años y llega a su madurez plena a los 200 200 años una palmera produce 200 años hermano de fruto por eso por eso cuando Dios cuando Dios toma la representación de un árbol para un hombre está hablando del fruto de la fructificación de la estabilidad de la perseverancia está hablando de las raíces está hablando está hablando del carácter de una persona cuando Dios habla de la palmera está hablando de su carácter como tal no es un árbol otoñal que está aquí y está allá ¿no? recuerde usted ¿qué es lo que es un árbol otoñal? un árbol que tú lo desabasas arraigas y lo pones en cualquier lugar si tú un árbol lo vas sacando de lugar en lugar y expones sus raíces ese árbol va a ser un árbol otoñal desgajado nunca va a dar fruto tú lo puedes poner en cualquier lugar pero nunca va a dar fruto ¿por qué? porque no es estable ¿amén? dice el justo florece el justo florecerá como la palmera como la palmera la palabra de Dios dice que Débora juzgó a Israel 40 años y le dio 40 años de prosperidad así son los justos los justos hacen que todos los que estén a su alrededor prosperen les dan estabilidad paz todo eso ¿no? entonces dice el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro del Líbano entonces ¿qué quiso qué quiso decir Dios por medio de David cuando dicta este salmo? porque si bien es cierto la palmera es representativa el cedro el cedro perfecciona perfecciona lo que Dios lo que Dios comienza como una palmera comienza a tener los los perfiles de otro árbol ¿por qué? porque tú puedes crecer en Dios puedes crecer y puedes ser insospechado hasta donde tú puedas llegar en tu crecimiento yo estuve leyendo acerca del cedro del Líbano ¿no? el cedro del Líbano es muy nombrado en la palabra y el cedro representaba dos cosas que son muy importantes la realeza y la inmutabilidad mire que son dos características de Dios la realeza que Dios es Rey y la inmutabilidad que nunca cambia que es un árbol estable el cedro y tiene una y tiene un color muy hermoso porque es como la caoba pero más clarito ¿no? más clarito más fino es un color mucho más fino nos habla del carácter de Dios y mire cuando dice cedro del Líbano porque hay otros cedros que crecen en otros lugares pero que son venenosos se lo voy a decir más adelante Dios usaba para algunos ritos mire esta madera o este árbol se usaba para algunos ritos de purificación que simbolizaban la ausencia de corrupción o enfermedades debido a su conocida resistencia a la descomposición ¿por qué? porque un hombre que justo llega a ser como el cedro porque es un hombre incorruptible mire que glorioso tú y yo debemos ser debemos comenzar como la palmera pero terminar como el cedro ¿por qué? porque debemos crecer con fruto con estabilidad con perseverancia pero debemos llegar a la estatura y a la medida de un cedro porque cuando tú llegas a la medida de un cedro llegaste a la perfección llegaste a la incorrupción cualquier cosa que te presenten eres inmune a aquello porque eres incorruptible eres inaccesible con respecto a la maldad ahora entendemos por qué la Biblia dice el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano su máxima altura llegaba a los 40 metros con un diámetro de su tronco de 12 metros ¿ustedes se imaginan 12 metros? el diámetro eran 12 metros a su máxima madurez eran 12 metros del diámetro imagínense ustedes del porte que era ese árbol su rango de circunferencia estoy hablando las ramas a lo que él cobija sobre lo que el cedro se pone debajo la circunferencia alcanzaba 90 metros ¿ustedes saben cuántas cuántas personas podría albergar esas ramas esa sombra tremenda la cobija 90 metros lo que nos habla del poder de la cobertura mire cuando usted comienza como palmera y llega al nivel de cedro cualquiera que se ponga bajo su cobertura va a estar seguro ¿cuánto dice una amenaza? amado estos principios están escondidos para esto yo los descubrí los descubrí y entiendo hoy porque Dios nos compara con los árboles porque los árboles nos representan ¿se acuerda cuando Dios le sanó los ojos a un hombre y le dijo anda ve y lávate y le dije veo a los hombres como árboles si el hombre era ciego ¿cómo sabía que comparar a un hombre con un árbol si él nunca había visto? y él dice veo a los hombres como árboles que se mueven así es eso habla de la estabilidad así es bueno esa es una de las características más importantes de la palmera usted sabe que las palmeras que están en esos lugares donde hay huracanes la palmera puede ladearse pero nunca caerse no son arrancadas por la firmeza cada uno de nosotros cada uno de nosotros representamos un árbol aquí está la palmera y también está el cedro la madera para terminar con el tema del cedro su madera se usó en el pórtico del trono de Salomón y a la entrada del templo también su madera era muy apreciada por cosas que son muy importantes su fragancia la durabilidad y la resistencia al ataque de los insectos era una madera incorruptible era una madera impenetrable ¿sabe usted lo que significa eso? a usted se le pueden parar los zancudos es así y usted le puede decir al zancudo chupa toda la sangre que quieras usted sabe que hay algunos árboles que son muy débiles a eso a los mosquitos y a todos los insectos esto implica esto implica la firmeza la incorruptibilidad lo perfecto de la veta que tiene porque es una veta muy resistente cada uno de nosotros entonces en base a esto cada uno de nosotros representa una especie de árbol la palabra de Dios nos compara con ellos pero también hay árboles venenosos y nocivos para la salud algo no diferente de los seres humanos así como hay árboles que simbolizan a hombres que llevan mucho fruto así también hay árboles que son muy nocivos así también hay personas muy nocivas contaminantes hay árboles venenosos y nocivos para la salud aunque en su mayoría aunque la mayoría de los árboles son verdes hay que hacer una diferencia con los que se mezclan con el bosque existen especies con hojas tallos flores y frutas y sustancias dañinas para los animales y humanos ya sea por contacto o ingesta hay árboles que solamente te afectan porque te acercas a ellos hay una famosa rama que tú te acercas la rosa así y te da ¿cómo se llama esa? el litre o la otra ¿cómo se llama la otra? la ortiga quiera Dios que aquí no haya ningún litre ni ortiga sino que hayan 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 de esas de esas de esas plantas parece que la lavanda es una una que tiene un olor bien bien rico una que tú pasas por al lado de ella y tú la rosas si quedas con el quedas con el alomo de la lavanda eso es muy vi algunos algunos está el tejo algunos tipos de cedros tipos de cedro por eso la Biblia cuando habla del cedro del Líbano lo identifica porque este cedro estaba en ese lugar en el Líbano hoy todavía quedan unas pocas reservas casi nada pero queda algo el castaño de la India es venenoso también los codezos el algarrobo negro el arce y los jícoris pero hay uno que es muy peligroso que se llama el manzanillo de la muerte la leche que desprende produce la leche que desprende este produce quemaduras irritación ampolla inflamación al mínimo contacto produce ceguera si se acerca a los ojos escuchen bien mire este árbol produce todo lo que puede producir una persona en otra yo cuando leía esto yo decía Dios mío cuánto se parecen los árboles a las personas la Biblia dice que mire la Biblia dice que nosotros somos luz si una persona anda contigo y tú tienes luz esa persona va a andar al alero de tu luz pero si tú te juntas con una persona que anda en tiniebla tú vas a andar al alero de esas tinieblas cada persona que se acerque a estos árboles va a ser dañado por estos árboles y la Biblia lo deja bien expresado lo deja bien expuesto la naturaleza del árbol se conoce por algo muy puntual hay personas que pueden deleitar tu vida y ser un árbol al cual siempre querrás volver a buscar su fruto no tan solo su sombra pero hay otros que son contaminantes y te dejarán con secuelas para el resto de la vida otros definitivamente te pueden matar así son las personas también hay personas a las cuales tú siempre vas a querer volver porque tú sabes que no tan solamente encuentras sombra tú encuentras fruto pero hay personas que definitivamente no vas a querer volver jamás a verles porque así como son los árboles así también son las personas por eso Dios no compara con personas estas verdades hermano que yo le estoy explicando a usted es para que usted vea la naturaleza de las cosas que nos suceden en el día a día usted ve en lo natural todo lo que está sucediendo usted ve la escasez usted ve la escasez de árboles yo se lo traigo lo natural usted ve la escasez de hombres que pueden estar oxigenando su vida de personas que pueden estar oxigenando su alrededor su entorno esto solo por darle una pequeña información de las cosas que aprendí de la naturaleza en estos días no es que yo me vaya a graduar de ingeniero forestal pero entré en estos análisis solamente para tener una claridad en lo que le estoy hablando porque la Biblia habla por tanto comentando tantas cosas de los árboles existen estos árboles venenosos que son parecidos a otros o sea nos engañan dándonos a entender que son confiables así también existen personas que si te sientas bajo su sombra te dañarán a Jesucristo lo engañó un árbol ¿sabías tú eso? hay otros a los cuales tú debes ingerir su alimento para dañarte pero algunos tan solo al estar cerca te afectarán ¿cuánta verdad hay escondida en la naturaleza? ella así como nos habla de su comportamiento ilustra de alguna forma el comportamiento de la naturaleza humana esto tiene que ilustrar tu comportamiento tú al observar esto tú tienes que ver dónde tú estás con respecto a esto ¿eres una persona nociva? ¿eres una persona contaminante? ¿eres una persona a la cual vuelven constantemente a ti porque tú cargas un buen fruto? ¿eres una persona a la cual halagan? ¿eres una persona a la cual recomiendan? porque nosotros recomendamos los frutos oye compra esto mira el otro día compré sandías en tal lugar riquísima compré uvas compré esto los buenos frutos se recomiendan no vayas a comprar la uva de ese verdulero porque es toda mala porque lo bueno y lo malo se recomienda para bien o para mal entonces de acuerdo a esto ¿cuál fue la actitud de nuestro señor cuando se encontró con árboles? con estos dos tipos de árboles los buenos y los malos ¿cuál fue la actitud de Jesucristo? ¿Jesús fue severo? claro que lo fue vamos a Mateo capítulo 21 18 por favor vamos a Mateo capítulo 21 18 dice lo siguiente dice por la mañana volviendo a la ciudad Jesucristo tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino solamente hojas y le dijo a la higuera nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera y viendo esto los discípulos le decían maravillado ¿qué? ¿cómo es que se secó la higuera? ¿sabe lo que sucedió aquí? estaba leyendo que la higuera lo primero que da la higuera es el fruto y después da la hoja entonces cuando Cristo vio la higuera y vio que había hojas se suponía que si se acercaba el fruto iba a estar ahí entonces ¿qué fue lo que hizo la higuera? lo engañó así hay mucha gente que a ti te puede engañar te pueden te pueden atraer te pueden atraer con sus palabras porque te extraen con lo externo pero después cuando tú estás ahí y tú necesitas alimento tú te das cuenta que no hay eran solamente hojas eso es engaño ¿y cómo actuó Jesús con el engaño? ¿qué fue lo que Él dijo? nunca más lo que Él quiso decir nunca más vas a engañar a nadie porque lo que Cristo quiere decir es si tú tuviste si tú tuviste la desfachatez de engañar a tu creador a Jesucristo vas a engañar a cualquiera te secas la naturaleza sabía que Él había creado eso la naturaleza conoce a su Señor los que no conocen a su Señor somos nosotros pero la naturaleza conoce a su Señor esta historia ilustra lógicamente esta historia ilustra algo esta historia ilustra a Israel ¿se acuerdan que Israel ellos dijeron prometimos servir a Dios ¿y qué hicieron ellos? simbolizan que simboliza que ellos dijeron vamos a dar fruto y no lo hicieron no porque Dios no sea un Dios de oportunidades sino que les había dado ya demasiadas oportunidades vamos a a Lucas capítulo 13 versos 6 y 7 porque a lo mejor a algunos les parecerá pastor ¿no será que Jesucristo fue muy severo? no aquí tenemos otra historia dice Lucas capítulo 13 dice dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador es aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló entonces nuestro Dios es un Dios de oportunidades o no ok para quien utiliza también esta tierra la palabra de Dios nos deja claro una cosa hermano nos habla de la naturaleza de quienes somos nosotros usted tiene que saber la naturaleza de su árbol de quien es usted mire lo que dice San Mateo capítulo 3 verso 10 vamos ahí ya estamos terminando Mateo capítulo 3 verso 10 usted es un árbol yo soy un árbol y por cuanto soy un árbol estoy demandado a dar fruto porque Jesucristo dice y ya también el hache está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que nos da buen fruto que dice ahí es cortado y echado en el fuego amados escuchen esto esto es una verdad para usted si usted no da fruto a Dios no le vale de nada tenerlo vivo sobre la tierra dura es esa palabra yo sé que estoy siendo muy directo pero si usted no está dando fruto a Dios de nada le vale que usted esté vivo que decía el texto que yo decía acá en el capítulo 13 de Lucas para qué inutiliza la tierra amados yo tengo que ser muy sincero con usted si usted está inutilizando la tierra a otro Dios plantará para qué te utiliza mi tierra córtala le dice y qué es lo que le dice qué es lo que le dice el viñador señor déjala al menos este año me consulta en esta hora cómo ha sido el fruto de este año el tuyo será que Dios tenga que tomar la decisión ya han pasado varios añitos y no has y no has dado fruto nuestro padre va a decir córtalo le va a decir a nuestro señor córtalo ya me tiene harto me ocupa la tierra córtalo ahora lo bueno que tienes a abogado a Jesucristo y ese abogado no pierde ninguna causa pero no vaya a ser que él ya no quiera defenderte por tu obstinación mira que Jesucristo yo te tengo que decir que él no pierde ninguna causa pero aún los abogados te pueden llevar los archivos y decirte yo esta causa no la defiendo más es como los contadores cuando pronto las personas no se ordenan el contador pesca todos los papeles y dice sabes que estos números no te cuadran a ti ni me cuadran a mi ve quien te los cuadra Jesucristo te va a decir lo mismo él es un abogado por excelencia y gana todos los juicios ojo en eso yo tengo claridad o sea si hay un abogado bueno es el Jesucristo entonces tú me preguntarás y me dirás ¿y cómo le hago pastor? bueno ¿cuántos días faltan para terminar el 2016? ¿12 días? 12 días estamos 18 faltan 12 días número perfecto no pero este día ya 18 ya lo vivimos si contamos el de mañana 19 son 12 días depende de lo que quieras hacer los últimos 12 días del 16 no vas a poder arreglar todo lo que no hiciste el 2016 pero al menos programarte para el 2017 Lucas capítulo 6 verso 43 44 termino con este texto el fruto va a determinar quienes somos no es buen árbol el que da malo fruto ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosecha ni los de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas si Dios no ha podido si Dios no ha podido si Dios no ha podido cosechar en ti tú tienes una sola alternativa cambiar la naturaleza de tu árbol eso es lo único que te queda si tú no has dado fruto hasta aquí y esto amado te puede parecer indiferente tú podrías pensar bueno si viví ayer puedo seguir viviendo mañana eso nada te lo garantiza déjame decirte que nada te garantiza si tú piensas si tú piensas burlar a Dios con tu responsabilidad déjame decirte que Dios puede darte una sorpresa al salir de aquí nada garantiza que tú mañana vas a estar vivo nada garantiza que tú tienes que lo que planificaste para mañana se va a concretar nada garantiza eso nada te puede garantizar eso pero lo que sí te puede garantizar seguir viviendo es que le pidas al Señor que cambie la naturaleza de tu árbol para que pueda dar fruto si ya no si ya durante todos estos años no diste fruto dile al Señor que cambie la naturaleza de quien tú eres porque tú no tienes que modificar cosas en tu vida tú tienes que nacer de nuevo esto no se trata de modificar conductas se trata de nacer de nuevo no se trata de decirle mira ibas para allá ven para acá no tú tienes que cambiar la naturaleza de tu corazón la esencia de donde brotan todas las cosas por eso los árboles por eso los árboles no pueden cambiar los árboles no pueden cambiar su naturaleza aquí lo deja claro el Señor porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosecha ni higos de los espinos si tú vas a los espinos y tú tienes fe que los espinos te van a dar higos te vas a morir y los espinos nunca te van a dar fruto y si tú quieres ir a vendimiar a las zarzas te vas a morir esperando que la zarza te dé uva no se puede ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? cambia la naturaleza de quien tú eres para que yo cuando venga a ti pueda cosechar solo así puede suceder no hay otra forma entonces si tú quieres cambiar no tan solo tu vida sino que el entorno de todo lo que te rodea tienes que cambiar la naturaleza de todas las cosas que estás haciendo tú no sacas nada con adornar algo tú puedes adornar un espino tú puedes una zarza echarle agua y lo único que te va a dar es zarza y lo otro lo único que te va a dar espinos pues tú le pongas abono le pongas de todo le pongas florecitas le pongas aquí y luces no va a cambiar eso te va a dar siempre lo mismo lo que tiene que cambiar es la naturaleza de lo que representa el espino y de lo que representa la zarza ¿qué es lo que tú representas? no sé ese análisis lo tienes que hacer tú tú tienes que hacer el análisis de lo que representas ¿cómo haces ese análisis? observa a tu alrededor el resultado de lo que hay a tu alrededor observalo y tú vas a observar y vas a ver el fruto de quien tú eres dijimos inicialmente que nosotros los seres humanos buscamos a los árboles por dos cosas por su sombra y por su fruto el que busca la sombra tarde o temprano buscará el fruto hay árboles en la vida que solamente te servirán para dar sombra tendrás que buscar alguno que te dé fruto ¿sabes tú amado? y esto es una verdad que te voy a decir porque la debo decir ¿sabes tú por qué anda gente tan por qué anda gente tan errante de iglesia en iglesia? porque las iglesias lo único que han dado este último tiempo es sombra no alimento y nosotros somos los responsables los ministros por eso tenemos un éxodo tan grande pero la responsabilidad del que está en un lugar la responsabilidad de esa persona es cambiar de naturaleza así como nosotros tenemos nuestra responsabilidad de ser un árbol con fruto usted tiene la responsabilidad de ser el árbol correcto para dar el fruto correcto yo tengo responsabilidades y usted también las tiene nadie se escapa delante del señor entonces mi primera pregunta es ¿qué árbol eres? ¿a qué árbol representas? ¿representas a la palmera? ¿representas al cedro? ¿representas a la salsa? ¿representas a los espinos? ¿representas la higuera? ¿que eres dulce? ¿representas sabroso? ¿atractivo? ¿representas la uva que cuando la exprimen llena de alegría y de gozo y desarrolla la personalidad de muchos porque hay algunos que cuando se exprimen la uva y la beben sale una personalidad que jamás nadie conoció ¿eres tú ese? ¿es ese? ¿o eres tú el olivo que cuando lo exprimen es como un aceite en tu vida es como un aceite en tu alma en tu corazón porque el aceite representa la sanidad el ungüento el gozo ¿quién eres tú? ¿eres la salsa? ¿eres el olivo? ¿eres la higuera? ¿eres la palmera? ¿eres la vid? ¿qué representas? porque algo representas tú algo represento yo y yo debo llegar al pleno conocimiento de qué represento en esta vida hay árboles que para lo único que sirven es para alimentar la hoguera el que tenga oídos para oír que oiga pero el que da frutos permanecerá para alimentar a todos los sedientos a todos los cansados a todos los fatigados lo primero que va a necesitar un cansado un fatigado y un sufrido es tu sombra y lo segundo tu alimento no seas un árbol temporal no seas una persona solamente de tiempos de verano no seas una persona a la cual siempre se acude para una sombra temporal sea una persona para la cual cuando las personas lleguen a ti se estacionen en tu vida permanezcan ahí porque eres el plantillo de Dios porque tienes fruto porque lo que necesiten al alargar su mano lo van a encontrar porque tú eres esa planta de Dios ahí eres el plantillo de Jehová árbol bendito y glorioso solo Jesucristo puede cambiar la naturaleza de quien tú eres ¿cuántos están dispuestos en este nuevo año? esa es tu decisión yo ya tomé la mía y espero tener mucho fruto y ese fruto permanezca porque si hay si hay una palabra de la cual yo me he apropiado es cuando Juan en el capítulo 15 de su evangelio dice y en esto he glorificado mi Padre en que lleveis mucho fruto y vuestro fruto permanezca pongámonos en pie en esta mañana estamos terminando este 2016 se dio cuenta que fui más breve en este mensaje de este día ¿no? porque quería extenderme lo que le quiero decir ahora está rebotando el sonido aquí bájalo un poco por favor una de las cosas que quisiera yo comentarles en esta hora a usted es que si bien es cierto nosotros no vamos a poder no vamos a poder cambiar lo que hicimos durante todo este año nos quedan solamente 12 días para terminarlo pero usted necesita tomar una decisión para el 2017 somos una iglesia y usted es una iglesia del Señor usted no usted no usted no pertenece a congregación cristiana usted pertenece al rebaño del Señor nosotros somos solamente una institución que representa algo aquí pero nada más que eso pero usted pertenece al rebaño del Señor usted necesita tomar decisiones porque las decisiones traen cambios y los cambios traen beneficios y los beneficios traen estabilidad y la estabilidad da seguridad y la seguridad también inspira a otros así que a modo el día de hoy que usted pueda tomar una decisión clara de qué va a hacer de su vida y qué va a hacer usted en su vida que este año 2016 cierto lo podamos terminar con claridad cuántas cosas usted no hizo proyectelas para el año 2017 cuántas cosas han quedado inconclusas cuántas cosas están pendientes en el tintero cuántas cosas usted sabe que las debe hacer y las va a traspasar porque no las hizo el 2016 y las va a traspasar para el 2017 y usted va a continuar con una cadena de infructuosidad por favor termine los ciclos de esterilidad en su vida termínelos porque si usted no termina los ciclos de esterilidad Dios va a hacer uso de esa tierra donde usted está parado y va a plantar una planta que sí le dé el fruto que él quiera usted tiene la posibilidad usted tiene la oportunidad de hacerlo yo quiero que oremos porque esto también a mí me ha hablado en áreas de mi vida yo aprendo con esto con lo que Dios a mí me enseña yo aprendo yo crezco tomo decisiones asumo retos pero usted también tiene que asumirlos como parte de esta casa como hijo de esta casa debe asumirlos como tal vamos a orar juntos porque esto es un compromiso de todos Padre en el nombre de Jesucristo en esta mañana Señor tu palabra ha sido dulce a mi garganta deliciosa mi espíritu porque entiendo Señor que tú quieres la perfección de tu iglesia tú no quieres hacer de la iglesia algo mejor tú quieres hacer de la iglesia la expresión perfecta de tu hijo ayúdanos Señor porque ese ha sido el mensaje de este año vamos a hacer la exacta representación del hijo porque somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es un cuerpo sano pleno que está saturado de las órdenes de la cabeza que es Jesucristo el Señor Señor una instrucción más tú nos diste en este día que glorioso porque estamos terminando un año Señor movidos por tu corazón a tomar decisiones para que este 2017 entremos a un año de mucha fructificación Señor gracias porque celebraremos una fiesta donde vendremos con compromisos Señor delante de tu presencia con compromisos de cambiar lo que no pudimos este año 2016 vamos a entrar en las labores que durante este año Señor dejamos de lado y que tú sabes y conoces la motivación de nuestro corazón y sabes por qué las dejamos de lado Señor sana nuestro corazón sana nuestra vida sana nuestra mente quita toda motivación extraña y torcida todo lo que a ti no te represente en nosotros extrae lo de ahí Señor y llena ese espacio con tu preciosa perfecta y buena voluntad Señora enséñanos a caminar en tu voluntad porque andar en tu voluntad es el deleite de tus hijos aquí estamos Señor para ser nuestra las palabras del salmista cuán precioso me son tus mandamientos cuánto amo andar en tu palabra Señor que ese sea nuestro sentir durante el año 2017 para definitivamente en este lugar donde tú nos tienes plantados nadie ocupe el lugar que tú nos diste que esta tierra traiga fructificación que este árbol cambie de naturaleza y tenga la naturaleza del hijo que tiene el fruto perfecto para poder mostrarlo al mundo y hacer Señor de este fruto un recurso para el cansado para el abatido para el enfermo para el que está desahuciado para el que está quebrantado para el abandonado para el solo para todo aquel que necesita restauración permítenos ser un árbol que traiga y que lleve mucho fruto y ese fruto permanezca lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador y la Iglesia dice Amén y Amén 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 Gracias por ver el video.